Toda la película con una claridad meridiana respecto de quién o quiénes habrían sido los que estuvieron detrás de darle ese apoyo a Eduardo Salguana. Claramente, su jefe, el líder del partido, César Acuña, y su hijo Richard, porque ahora estamos en un nivel tal de crisis institucional que ahora los que cortan el jamón son papá e hijo, o papá e hija. César Richard, Alberto Keiko. Se hablaba de Lady Camones, Eduardo Salguana siempre aparecía, pero claro, salió lo que tenía que salir en los días previos cuando se barajaba el nombre de Salguana, sus vínculos con la minería ilegal. Y claro, algo que parecía lejano, en la zona de la selva, los que no han ido finalmente no pueden haber visto quizá de primera mano lo que está ocurriendo en zonas como Madre de Dios respecto de la minería ilegal. Separamos minería informal de minería ilegal, pero vaya que muchas veces los reclamos legítimos de mineros informales, artesanales, para poder formalizarse, son aprovechados por la minería ilegal, que es claramente economías ilegales que financian partidos políticos. Porque esa es la otra locura que tenemos en nuestro país. El financiamiento de privados está proscrito, prohibido. Y ahí tenemos justamente la imagen de lo que han hecho con Ricardo Briseño, quien justamente escribe una columna el día de hoy en Perú 21 respecto de todas las que ha tenido que pasar. ¿Era criticable? No creo que haya sido criticable. Claro, claramente era un apoyo a Keiko Fujimori frente al rival de Iván Tumala, era un apoyo a Keiko Fujimori. Keiko, según la confía, representaba, digamos, los intereses de los empresarios o en todo caso de la libertad de empresa frente a un Humala que en un momento se anunciaba, no, se temía que podía ser como el chavismo. Pero, era cierto. Es decir, pero a partir de ahí, castigar esos aportes y haberles pasado, hecho pasar las decaí a Ricardo Briseño y a otros empresarios, justamente ha alejado a lo que podría ser la inversión de privados en las campañas. Y obviamente es una ley que dentro del populismo típico de nuestro país, pues también ahora está prohibido. ¿Ok? Entonces, si el financiamiento público y el financiamiento de empresas privadas, de privados en general, personas naturales o jurídicas, está prohibido, está mal visto, es perseguido por Tutti Limundi, lo único que queda para financiar partidos políticos son las economías ilegales, tala, narcotráfico y sobre todo minería ilegal. Y ahí es que coge relevancia la figura de Eduardo Salguana. Hay que decirlo directamente. Además, el Diario del Comercio, el Diario de la República y otros diarios más, han documentado la relación estrecha que tiene con mineros ilegales. Visitas a su oficina en el Congreso de la República y del dicho a la acción. Porque luego, proyectos de ley presentados que favorecen a mineros informales y también a mineros ilegales. Es tan, digamos, gris esa zona entre mineros informales y mineros ilegales. A mí me gusta hacer la diferenciación porque vaya que hay una buena cantidad de mineros informales que quisiéramos, por el bien del país, que se formalizasen. Pero dentro de ese barullo, esa bulla de los informales buscando la manera de formalizarse, operan, obviamente, los mineros ilegales. Que se quieren aprovechar y decir, a ver, un axioma. Al minero ilegal no le convendrá nunca que esos mineros informales terminen de formalizarse. Porque ahí la zona gris ya quedaría mucho más clara y se podría diferenciar claramente entre los delincuentes de la minería ilegal y los mineros informales. Pero ahí están. Se mueven en esa zona. Y Eduardo Salguana ha jugado para ambos cachetes. Él podrá decir, no, los informales. No es así. Y están justamente, no, los documentos que ha presentado diversos medios de comunicación que mencionó las reuniones. Y no solamente eso, sino que él y su asesora, como abogado, el señor Salguana, asesorando también jurídicamente a estos, vamos a decir, empresarios. ¿Qué trae la economía ilegal? Delincuencia, prostitución, trata de personas. Y obviamente la corrupción que significa también el tráfico de influencias, el cohecho, la coima. Y tener a tus representantes en el Congreso de la República. Y ahora, en la presidencia del Congreso. Todo lo malo simbolizado en esta mesa directiva. Porque además he hablado de la cabecita, ¿no? En el cual no tuvo reparos César Acuña en ponerlo ahí, a pesar de todas las críticas. Por eso habría que ser mucho más fuerte también los gremios, sobre todo mineros, ¿no? Los gremios empresariales respecto de este tema de Salguana. Porque escucho muchas vocecitas, como siempre, ¿no? Timorata, Melifluas. Respecto de, bueno, no, sí, el Congreso, efectivamente. No, tienen que hacer algunas leyes sin querer ver al elefante en la cristalería. Que es hoy por hoy que esas economías ilegales que tanto daño le hacen a la minería legal, a la minería formal, están enquistadas hoy en el poder. Por obra y gracia de César Acuña. Y también hay que decirlo, y me remito al diario Expreso, de Alberto Fujimori. Porque recordemos que Keiko, en una entrevista, le baja el dedo a Eduardo Salguana. Y la nota que publica Expreso el día viernes es que efectivamente habría sido Alberto quien le enmienda la plana a su hija Keiko y dice, Salguana, va, no choques con nadie, ¿qué pasa? Y que incluso habría amenazado con salirse del partido. Ahí están los medios de comunicación. Ha escrito una columna también al respecto, Diana Seminario, en el diario El Comercio. Solamente hay que leer. Ahí está. ¿Cómo queda Marta Chávez? Que el otro día me había puleado por ser crítico con la candidatura de Alberto. Ahora quiero ver. En el diario donde ella escribe. Ahora quiero ver. Porque, claro, yo supongo que Marta Chávez es más fiel a sus ideas, a sus posiciones mostradas en los últimos meses, años, a que finalmente una orden del ingeniero. O vale más la orden del ingeniero. Vamos a ver. Esos son los momentos cruciales donde me gusta finalmente ver de qué están hechas las personas. Pero lo que resulta, y lo dice el diario Expreso, ahí donde te reciben tus columnas para publicarlas, ha sido Alberto Fujimori que nos ha regalado la minería ilegal en la cabeza del Congreso de la República. En paré con César Acuña. Keiko y Richard, a otra cosa mariposa, todavía son un par de juniors. Y luego viene lo más lindo. Porque, digamos, si de algo se cogió más allá de los, ¿no? Esos meandros en los cuales le gusta moverse a César Acuña. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Soy bloque democrático, pero fue íntimo con Pedro Castillo. ¿No? Chotanos, chotanos. Y después a PP se quiso, ¿no? Sirvió como finalmente el bloque democrático. Los que tenían el fiel de la balanza respecto de la democracia. Mentira, viejo. Todo es aquel interés. La platita. Y platita que ya tiene. O sea, que es una plata simplemente para sentir el poder. Tener finalmente, ¿no? Municipios, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, etc. La plata ya la tiene. Así que es una carencia personal, humana, en la cual necesita sumarle al dinero el poder. César Acuña Peralta. La raza distinta. Pero lo que decía. Se pintaron como que luchaban contra, ¿no? El comunismo de Pedro Castillo. Eran los salvadores, el bloque democrático, decía Fujimori. Y rápidamente cuando llega Dina Boluarte, el abrazo fraterno y convenido, claramente, con los Perú libres de Vladimir Cerrón. Y ahí está, mira la foto. Valdemar Cerrón. Entonces tenemos los hermanitos, ¿ok? Con un hermano prófugo. Obviamente apoyado por el gobierno de turno. Le guste a quien no le guste. Ahí están las pruebas, los últimos reportajes, el dominical. Ahí está la mesa directiva. Déjame ver, por favor. Ve la cara de Salguana. Creo que son de oro las medallas. Creo que son de oro. Fina donación de la miniedad. Patricia Juárez. Una pena, ¿no? Por Patricia Juárez, pero bueno. Y Valdemar Cerrón. Ahí está. Salguana, Cerrón y Patricia Juárez. Bueno, y el otro ya. Yo sé que hubo mucha gente, ¿no? Que votó por este, por este, ¿cómo es que se llama? Caray, el cuarto vicepresidente. Alejandro Cabero, de Avanza País. O sea, una nada, viejo. Por lo menos Sarana Tudela no tuvo, diciendo paso, gracias. No, pero el otro, mira, mira la sonrisa. O sea, un muerto de hambre, viejo. Pobre, pobre. Se acabó, se acabó. Se acabó. Ojalá no caeró. Es decir, ¿tiene algo que decir más allá de tuitear pavadas? Que la patria, que no sé qué. ¿Tienes algo que decir respecto de con quién estás sentado? O sea, tú como pseudoliberal, ¿tienes algo respecto de la minería ilegal? ¿Se te ocurre decir algo, viejo? No, la medallita, ¿no? Miren la cara de contento, no sabe dónde está parado el hombre. Pero bueno, ahí está. Tan joven, ¿no? Y queriendo vivir de la política. O sea, sin tener criterio, dignidad. No, ¿qué dignidad? Ya son pavadas, ya nadie de dignidad. Criterio, sentido de la ubicación, de cara al futuro. Pero bueno, tan muchacho, ¿no? Tan contaminado. En fin. Este es el contexto. Entonces, tenemos este Congreso de la República, en el cual obviamente le pasan, le aprueban lo que pide Dina Boluarte, pero claro, siempre y cuando Dina Boluarte tampoco observe desde donde vienen justamente todos estos cambios institucionales, el 85%, hay que decirlo, para peor. Porque se puede, ya yo puedo entender, ya, digamos, las ganas, el entusiasmo de algunos comentaristas, analistas, cuando hablan que, bueno, tiene que sacar la ley de flagrancia, el Congreso hay que ayudarlo, ahora sí, pero, así como tú decías, viejo, o sea, no puedes taparte, así como le decías a los de izquierda, que vean también con el ojo derecho, no puedes tú taparte el ojo derecho y querer ver. O sea, todo le criticas al otro, pero no puedes ver ese elefante en la cristalería, viejo. O sea, ¿cómo puedes hablar de reforma de flagrancia y todo cuando tienes en el Congreso de la República una persona que apoya un delito que lo vemos en flagrancia todos los días, que es la minería ilegal y todo lo que trae a su alrededor? Entonces, bueno, tenemos este contubernio entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. ¿Alguno de ellos estuvo, además de Eduardo Salvana, el día de hoy, José, en el Congreso? Bueno, no, ha estado 20%, nomás se han quedado en el... Ah, no, pero bueno, las cinco horas, ¿no? Justamente eso es el Congreso de la República. Se entiende la pregunta que haya sido solamente el 18%. Tiene todo el sentido del mundo. Ahorita ya voy a entrar al tema, porque forma y fondo en política es lo mismo.